Árboles sin hojas, solo quedan ramas. Ese es el panorama en el sector de Urdeza Central, al norte de Guayaquil. Esto por la presencia de la plaga de la cochinilla, un insecto que se adhiere a las hojas y ocasiona que los árboles se sequen y queden solo en ramas. En este punto, la Dirección de Ambiente y Preservación de Áreas Verdes del municipio de Guayaquil empezó un proceso de podas fitosanitarias. Así también lo han hecho en otros puntos de la urbe. La semana pasada empezamos con la avenida San Jorge, donde estamos haciendo la misma poda. La próxima semana seguimos con el cronograma de fumigación. La especie más afectada por esta plaga es el samán. La cochinilla está en todas las especies samanes. En una solo está como hospedera y en esta especie sí está afectado totalmente. La afectación hay en, considero yo, un 40-50% entre leve y grave. Hasta la fecha han intervenido 1.461 parques y áreas verdes que presentan afectaciones por esta plaga, siendo las zonas más afectadas urdeza, miraflores, Kennedy, Ciudadela Universitaria, Samanes, Alborada y Sauces. Para recuperar los árboles de estos y más sectores, se implementan varias acciones. Acá estamos haciendo una poda fitosanitaria. El primer paso viene un cambio de sustrato, fertilización. Vamos a hacer endoterapia para estimular al árbol que tenga nuevo follaje. También fumigación para controlar la cochinilla. Ojo, vamos a controlar la cochinilla. Por ningún momento la vamos a erradicar. Es un método de control de la plaga. Próximamente, algunos de los parques que serán intervenidos al norte de Guayaquil serán los ubicados en las zonas de Guayacanes, la Avenida Narcisa de Jesús, La Garzota y Bastión Popular. Y al sur de Guayaquil, algunos de los parques que serán intervenidos están ubicados en la Cooperativa 9 de Octubre, Los Esteros, Las Acacias y Los Almendros. Esto con la intención de preservar cada uno de los árboles que embellecen la ciudad.